El municipio de Cox ya forma parte de la Sarsa Salud impulsada por la Consellería de Sanidad. A través del cuarto plan de salud municipal y tras adherirse a esta red, el Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de desarrollar acciones de promoción de la salud con el objetivo de tener un impacto positivo en la sociedad. El Gobierno local es consciente de las ventajas de formar parte de esta red. En primer lugar, obtener resultados de mejora para la salud y calidad de todos los cojenses, así como para aquellas personas que llevan en nuestro entorno. En segundo lugar, ayudar a mejorar la participación, la convivencia y la cohesión social. En tercer lugar, contribuye a reducir las desigualdades en salud en el ámbito local. En cuarto lugar, el Ayuntamiento puede acceder a subvenciones que se convoquen desde la Consejería de Sanidad con el fin de mejorar la salud en nuestra población. Y además, podemos compartir e intercambiar experiencias, como ya se ha hecho entre diferentes municipios adheridos a la red, mejorando así nuestros servicios. La Dirección General de Salud Pública hizo entrega al Ayuntamiento el pasado martes del diploma acreditativo de adhesión a esta red que busca el fomento de actividades en beneficio de la salud. Nosotros como Salud Pública apoyaremos, lógicamente, en todas las situaciones técnicas que el Ayuntamiento necesite, porque entendemos que esto no se queda en un mero acto de una entrega de un diploma, sino que hay que constituir una comisión de trabajo, en la cual la mesa de trabajo citará a los principales activos de salud del municipio. Estoy hablando de asociaciones, estoy hablando de club deportivo, estoy hablando de educación, estoy hablando incluso de los responsables asistenciales en materia de salud que trabajan aquí en COS, y de esa manera buscar un poquito cuáles son las fortalezas desde el punto de vista de promoción de la salud que tiene el municipio para intentar desarrollarlas. Todas esas actividades que se hacen luego pueden tener incluso una recompensa a modo de subvenciones, puesto que ya que el Ayuntamiento toma la iniciativa para hacer una serie de actuaciones, pues la consejería que pretende que esto sea una actividad continua o permanente, pues premia de alguna manera ese trabajo subvencionando proyectos. Por su parte, el concejal de Sanidad, Andrés Francisco Saez, ha anunciado la puesta en marcha del Consejo de Participación Ciudadana para impulsar actividades saludables. Los planes de salud es una de las actividades que más se están fomentando, para como el director ha comentado, de que hay que prevenir para luego evitar problemas, ¿no? Y eso es lo que desde la Concejalía de Sanidad se pretende, pues fomentar una vida saludable en torno a, por ejemplo, hace una semana tuvimos una charla con vecinos del pueblo por parte de los médicos del centro de salud tratando el tema de pie diabético. Ese tipo de charlas nos vienen bien para explicar a los ciudadanos formas de prevenir este tipo de problemas. También se pretende impulsar actividades deportivas para personas mayores, actividades que formen a los niños en temas de alcoholismo, evitar el alcoholismo, evitar el tabaquismo, y dietas saludables, ¿vale? Que al final es de lo que se trata. Cox ha sido uno de los primeros municipios de la comarca en adherirse a este plan, del que ya forman parte otras siete localidades de la Vena Baja. Ya nottan la Vena Baja Yo 45 Yo 43 Yo 49